Unión Corrupta por Colombia Hay muchas lecturas derivadas de la imputación de cargos del CNE contra la campaña Gustavo Pedro 2022-2026. Su candidato, sus directivos y auditores. Columna de Enrique Gómez para Semana. El candidato imputado y sus estrategas jurídicos han insistido en el cuero universal y con el tinterillo que es y el mañoso de siempre, Pedro sabe que hay mucho que ganar creando controversias jurídicas marginales en el país del inciso y la inseguridad jurídica. Pedro no será el primer político colombiano pillado con las manos en la masa que no sólo se brinca el deber moral de admitir su culpa, sino que invoca desvergonzadamente su derecho a la defensa y el debido proceso para aferrarse al cargo a toda costa. Pedro será uno más de la larga lista de corruptos que conocen al detalle la monosidad e inoperancia de la justicia colombiana y se aprovechan de ella. Un sistema de justicia diseñado por corruptos para garantizar su impunidad. Los febriles y desesperados petristas irrigan su sed de validación como caminantes del desierto, ácidos de la hebra de la tardía imputación. Pueden consolarse el fracaso de su líder y negar en su mente sus procederes correctos. Olvían en la algarabía de su indignación, la indignación de su cobrillo. Los tibios y poderados de siempre, dispuestos a cualquier concesión con tal de no confrontar a la izquierda o perder sus privilegios, ya dicen que el CNE la embarró porque le permitió a Pedro victimizarse y reencaucharse con el absurdo discurso del golpe blanco, llevado al paracismo autista en las casi diarias peroratas escenificadas por el presidente. Moderados actuciosos para darle de comer al tigre, cediendo espacios a cambio de falsas conformidades, como las obtenidas en el patético aquelare de ilusos y lagartos en días pasados en Villa de Leyva. Quienes piensan que la salida del presidente es posible en el caos institucional y que la salvación de la nación y transformación de la política dependen de las artes del litigio o pueden ser deferidas en el poder judicial. Aplauden la decisión del CNE como el mítico catalizador de la declaratoria de indignidad presidencial o la pieza clave en el proceso de acusación de Petro ante el congreso. Estos globos de papel le permiten a millones soñar con que mágicamente un congreso que desprecian, signado por la corrupción, va a sacarlos rápidamente de la pesadilla del gobierno Petro y sobre todo los exhibirá de enfrentar su responsabilidad personal y social por abandonar la política y reemplazarla por el cómodo y anónimo protagonismo digital. No hay pócima mágica contra el huracampeto. No hay salida fácil y sin sacrificio para la crisis política y la corrupción de nuestro sistema. Demasiado sigue rezando por milagros, oyendo curanderos y evadiendo la necesidad de enfrentar nuestros errores perpetuados del pasado del voto útil, del asco y la jartera con la política y el rechazo a los cambios difíciles que exige el modelo asistencialista quebrado. Ahora, entre tanto comentario en un país de comentaristas, no he visto que se evalúen lo sucedió desde la óptica más pertinente en mi opinión, la de los corruptos. El primer corrupto de la nación, el señor de las bolsas de aquel olvidado vídeo, el señor presidente, está pensando en el riesgo de tener que devolver los cerca de 24 mil millones de reposiciones de gastos de la primera vuelta y los 71 mil millones de la segunda vuelta. No creo que la familia Petro tenga problemas de liquidez. No faltarán tampoco los inglesdores que financien un eventual rapto de transparencia del CNE. Pero para quien ha demostrado que el afán del lucro propio y de sus secuaces es una prioridad absoluta de acción, el dolor máximo puede ser el económico. Más relevante será la solidaridad de la clase política corrupta de este país. No foda. ¿Cuántos elabores y representantes lo han violado en diversas oportunidades los topes de gasto de campaña? ¿Cuántos alcaldes y gobernadores? Ellos estarán pensando que Petro es un directo por dejarse pillar. También sentirán la solidaridad que deriva de la cumplicidad en el pecado y el inicio. Pero creo que el sentimiento más poderoso entre nuestra inagotable alineación de corruptos será la de la oportunidad. Sí, la oportunidad. La imputación en la campaña no solo es un punto eventual para el mismo CNE. Vale un Perú para los aliados de ocasión los gobiernos en el Congreso. Primero en el discurso. Sacaba la falsa superioridad moral del gobierno que seguirá flotando en los discursos ante los auditorios de beneficiarios de la prebenda del día. Pero desaparecerá en las negociaciones del cuarto de atrás. Igualados de verdad. Igualados en el rabo de paja. En la necesidad de hablarle a los magistrados aquí y a Cuyá. En las rogativas a los representantes de la comisión de acusaciones. Igualados en el bocaso caótico del gobierno. En la necesidad de proteger la plata. Mantener el silencio de Roth y de los muchos otros contribuyentes no develados de la campaña. Pienso que el futuro inmediato hará, como en las horas oscuras del proceso 8000, nacimiento a un renovado. Contubernio. Un gran pacto de complicidad. Liderado por los corruptos de siempre. Los neocorruptos del pacto histórico. Los intereses especiales de los negocios y la gran contratación. Una unión corrupta que tendrá de cara a 2026 el poder depilatorio en las elecciones entre mantener al nuevo poder corrupto de la izquierda o devolverle el país al establecimiento ansioso y ganoso de poder que nos trajo aquí. Gracias por ver el video.